Hola a todos, nos encontramos nuevamente, esta vez lo que vamos a realizar va a ser de la parte de compendios, las brackets, en sí el video ya lo había realizado pero parece que tuvo un error de compatibilidad con los archivos así que voy a decirlo rápidamente como fue lo que hicimos, pero primero que nada quería agradecer a todos, a la gente que por ejemplo que se suscribió al canal, recuerdo que no hace muy poco tenía 19 suscriptores, era menos de 20 y ahora ya son más de 20. Así que les agradezco mucho, eso quiere decir que voy por buen camino, también quería disculparme en cierto sentido por no asterizar las player cards de Fantasy Challenge del día 4 y 5, igual esto básicamente no lo hice porque no estaba seguro si iba a estar bien o mal, hubo varias cosas raras que por ejemplo Secret que empezó a ganar y después empezó a perder todos los games, también Liquid bastante inestable, varios equipos en los cuales no podía dar confianza en saber que roster proponerles y la idea del canal tampoco es darles cosas que no sean verídicas, las ideas que sean cosas que sirvan, así que por eso tomé la decisión de no hacerlos, pero bueno ya con toda la información tomada de la fase de grupos ya podemos empezar a hacer cosas para las brackets en este caso. Bueno, primero que nada, tenemos OG contra MVP, acá elegí OG porque tiene OG primero del grupo y tiene con los equipos que juega que son fast tempos como MVP, OG logró ganarles a todos o por lo menos no perdió nunca, igualmente que DC, Wings un buen equipo bastante inestable, aunque sacando buenos games también, pero DC suena a un equipo más sólido por este momento. EJON contra Lions, a Lions una especie de underdog se podría decir, en el sentido de que no están al 100% comparado con otros torneos. EJON jugando muy pero muy bien, ya desde las wildcards que está destacando y primero en la fase de grupos, así que acá nos quedamos con EJON. EJON Newbie, no hay muchas vueltas que darle en ese sentido, es bastante claro también que Helles va a superar a Newbie, así que tenemos a estos equipos que van a seguir en la winner bracket. Ahora para el over bracket recordemos que la primera ronda es B1, tenemos TNC vs Vichy Reborn, aquí la verdad creo que yo elegiría TNC, porque está jugando mejor que Vichy Reborn, Vichy Reborn está jugando bastante mal. Pero me quedo por Vichy Reborn, no sé por qué, pero acá les recomendaría a TNC. Luego tenemos Secret vs HD, así que a pesar de estar jugando no muy bien, calculo que están guardando bastantes estrategias para esta fase, es decir que no quisieran revelar mucho de lo que están jugando, así que una de esas fuertes razones es porque elijo a Secret acá y el GD tampoco igual está jugando, demostrando mucho nivel. Después tenemos Fnatic vs Escape, que como estandarte tiene a Kyobahiera, que están jugando relativamente bien, como si fuera un TI, pero no logra ser suficiente. Fnatic me parece que se va a llevar esta victoria. Y Nabi Liquid, este es uno de los games más parejos, me parece, de este primer día de games, en el cual favorezco a Nabi, porque todos los equipos que jugó, que tienen una perspectiva de juego similar a Liquid, logró ganarles, o por lo menos no perder. Y Liquid, como les dije, bastante inestable, y además creo que Nabi está ahí un poquito más arriba. Bueno, siguiendo la fase de la lower bracket, tenemos ahora MVP vs Vichy Ribbon, claramente MVP está jugando bien, Vichy Ribbon, como dije, no. Y si fuera MVP vs TNC, también seguiré eligiendo MVP. Tenemos después Wings vs Secret, acá me parece que Secret le está costando mucho los fast tempos equipos, los que presionan mucho y van por objetivos temprano, como Wings, así que Wings les doy acá a la derecha, Alliance vs Fnatic, acá Alliance está jugando mejor que Fnatic, y los demostró en la fase de grupos, así que vamos con Alliance. Y Nabi, en este sentido, también este partido bastante calculo que va a ser 2-0 para Nabi, en el cual no creo que le cueste mucho a Nabi, que no está a la altura de estas rondas. Continuando otra vez por la lower bracket, tenemos MVP Wings, este game debería ser muy parejo, en el cual podría irse de ambos lados. Creo que es más lógico que gane MVP Fnatic, pero me quedé con Wings, así que ya les recuerdo acá por las dudas que sería más lógico que gane MVP. Después tenemos Alliance vs Nabi, otra vez el clásico se encuentra, en sí, Alliance vs Fast Tempo en este torneo no les fue tan mal, y Nabi, me parece que está perdiendo contra también justamente los equipos que tienen un buen mid-late game, no les alcanza, así que acá voy por Alliance. Después tenemos entonces, pasamos nuevamente a la winner bracket, o la upper bracket, tenemos OG vs DC, este game también muy pero muy parejo, espero 3 games sin dudas, creo que OG está jugando bastante bien, sobre todo otra vez todo alrededor de Miracle, y DC está mostrando una performance bastante envidiable, cosa que les estaba faltando en los últimos torneos. Creo que en esta ocasión se lo va a llevar DC, por cómo están en la fase de grupos y cómo fueron los games. Le doy la mano acá a DC, muy pero muy cerca a este game igual, puede ser para cualquiera de los dos, pero me inclino un poco más por DC. EJON contra EG, me parece que EG contra los Fast Tempos como EJON no tiene muchas chances, EJON está jugando muy bien primero del grupo, no veo ninguna otra vuelta que EJON pase. Acá, y luego tenemos entonces EJON contra Wings, acá puede ser también, no, y acá me parece que EJON también sería, pero pongo Wings, estoy poniendo acá más que nada Wings por, no sé por qué, pero acá es EJON, aunque les cuesta como les dije los Fast Tempos de Wings, así que, quién sabe, puede llevarse una sorpresa. Después para tenemos contra OG Alliance, acá calculo un 2-0, o... Casi siempre calculo acá, un 2-0, sí, o G contra Lions Alliance, que no les va a alcanzar el combustible para jugar contra OG. Luego tenemos entonces Wings contra OG, acá a pesar de todo lo que quisiera que Wings siga adelante, porque eso le aposté mis dos niveles y medio en la predicción, no tiene muchas chances contra OG, sí, así que seguimos con OG. Bueno, en la Upper Bracket Finals tenemos a DC contra EJON, este game me parece que va a ser peleado, quizás un 2-1 EJON más arriba, pero sí, lo veo a EJON ahí en la Grand Final, y tenemos acá a... entonces OG, como otra vez lo tenemos en los campeones de la Lower Bracket, contra DC, me parece que en ese sentido, si acá ganó DC, acá sin dudas ganaría OG, porque se lo suelen recuperar bastante bien en los drafts y en las partidas, así que le doy acá a OG que va a llevar, y no había puesto el gobernador de la Gran Final, yo no tenía pensado bien, pero luego de ver un poquito más y sacar estadísticas, me parece que EJON va a ganar, no le puedo tirar estadísticas de Winner, me parece que EJON va a ganar, más que nada porque parece que ya... me gusta la idea de que el ganador de la Wild Card, que surgió desde allá, que llegue hasta la Gran Final y la gane, sería una muy buena historia, así que me quedo con EJON, aparte de que está jugando muy bien, en el sentido de gameplay, en el sentido de historia de team, también es muy buena en ese, así que voy con eso, por ejemplo acá también te puedo decir un par de datos como, ICE 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 está primero, en el kill average está primero, y después todos sus jugadores están jugando muy bien, LAN, FEN, RET, OLCHIKE, están todos jugando excelentemente bien en EJON, así que bueno, por eso me quedo acá con ellos como ganadores. Para resumir entonces, acá les recuerdo que creo que tenés como 50 niveles y acertás las 22 predicciones y de ahí va bajando, pero bueno, 50 niveles es un montón, si 10 niveles están, no, son 24 niveles, están 10, 50, son casi 20 dólares, así por predecir, así que no está mala la idea. Si llegaron hasta acá y les gustó el video, les agradecería un like, y que si lo pueden compartir se los agradecería mucho, si tienen alguna duda, alguna sugerencia o demás, pueden dejárnoslo en los comentarios, todavía quedan casi dos días como para terminar de resolver esto, a ver si se cambia algo o no, quizás hay algo que no estoy viendo, y ustedes sí, y para los próximos videos ahora puedo realizar también los que vienen, son las player cards, y además tenemos los nuevos tesoros que vamos a hacer, la apertura de los Lux Veil y el otro era el Carafe, sí. Bueno, eso es todo por ahora, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.